Este es el contestador automático del 4682532 En este momento no lo puedo atender Después de la señal, deje su mensaje y enseguida lo llamaré Muchas gracias Sé que estás ahí Ollento todo Sé muy bien que estás ahí Muerto de miedo Atiende si no quieres Que tu mujer se entere Que duerme al lado suyo La clase de hombre que eres Calla por favor Ahora no puedo Calla que es peor Te llamo luego El tiempo se te acaba Y tú no has hecho nada O le hablas ahora mismo O yo seré quien le habla Da la cara Ni un minuto más Ni un minuto más Ya no te creo Esto es una locura Así tú no me ayudas Ya te ayudé bastante Si me quieres Si me quieres Adelante ¿A quién me engañas? Pero da la cara Ahora no puedo Da la cara Hablemonos luego Tú me juraste Escúchame Escúchame Que ya no la amabas Atiéndeme O fueron mentiras No grites de ruego Tan solo palabras Preciso más tiempo Atiende las dos Un minuto más Un minuto más Gracias Gracias Muchas gracias Gracias